A todos nos invito, porque es un paisito. Así que trajeron al alcalde para cerrarte el negocio. Ese sujeto no sabe perder, como sabe que el chaufa de Charo es mejor que cualquiera de sus platos. Se creen mejores que nosotros, pero nada que ver. Nomás míralos, chupando como cualquiera. Y de pico, al menos nosotros chupamos en vaso. ¡Salud vecinos! ¿A quién saluda yo igualao? Oye, es solo una cortesía. ¿Qué te pica, narizón, si estás chupando igual que nosotros? Igual que usted, jamás. Esa chela tuya no se compara con ese vino de Alcurnia. 40 mil euros la teya, ¿ah? ¿Cómo te quedó el ojal? Resérvame dos para lavarme los dientes. ¿Estos pelafusanos están burlando de nosotros? Bájale, bájale, batería, bájale, ¿ah? ¡Fera de acá, ridículo! Oye, échate agua, narizón. Acá estoy, mi gato, tú no mandas. No estás en tu restaurante, mala muerte, ¿ah? ¿Están insultando a nuestro restaurante? A ver, a ver, te espero abajo, pedo, a ver si eres tan valiente. Parado y sin polo. Parado y sin polo. No, 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 tú pará nomás. Tú pará nomás. Vamos a pelearles. ¿Se pusieron lisas estos? ¿Qué le pasa? Vamos a cantarles sus verdades. Sí, vamos, vamos. ¡Eso es miserable! ¡Eso son unos granjientos de... Vamos a sacarle la... Vamos a pegar esos... ¿Qué les pasa? ¡Ay, no, ay, no! ¡Los efectos secundarios! A ver, bajen ahora, pues, si son tan valientes. ¡Ay, ya rugaron! Se les moja la canoa. Son unos pelajustanes. ¡Micios de mierda! Nosotros somos menos cariños. No lo vas a creer. Doña Francesca y Diego Montalbán. ¿Qué? Se convirtieron en unos vulgares arrabaleros. ¿Qué habrán estado chupando, pues? Ah, no, pues, también lo vamos a ver. Vamos, vamos, vamos. ¡Ay, Dios! ¡Ahí vienen los micios! ¡Bien! Oigan, pobretones, abran bien el ojal porque nunca va a haber una como esta. ¡Ah! Como esta botella. ¡40.000 euros! ¿Ah? Para nosotros una minucia. Y miren, nos lo chupamos delante de ustedes. Yo, macho. Lo veo y no lo creo. Esa vaina que va a costar 40.000 euros, por favor. Para que les haya dado diablos azules debe ser una basura de vino. Ni 20 soles. ¡Ah! ¡40.000! Sí. Y mira cómo me lo chupo. ¡Ahí está! ¡500 euros! ¡500 euros más! Y me lo chupo más porque puedo. ¿Qué es eso? ¡Ah! ¡Alú! ¡Qué desagradable! ¡Mira lo que hiciste! ¿Qué, yo? ¿Qué tengo que ver? Este vino recuacho los convirtió en unos vulgares chavacanos. Pero mira, tu papá está recontrafeliz porque piensa que se ha tomado un vino carísimo. ¿Quién más quiere si ni siquiera se dio cuenta? Ya, pero ¿a qué costo? Todo esto es tu culpa. Ya, pero ¿qué preferías? ¿Que te botaran del restaurante? ¿Por qué tenías que coger esa botella? Aquí te mandamos con la... Yo te he salvado a ti. Yo te he salvado. Claro que sí, pero ¿cómo está? Ha funcionado. Todo va a funcionado. Ha funcionado el plan. Oh, bien palta, tu hermano. Mejor ya guárdalo. Ya está haciendo rocha. Bueno, al menos salió de acá. No como tu ex que vino a hacer escándalos de la nada. Aguanta, aguanta. ¿Acaso yo le he llamado? No sé. No sé. De repente quieres un remember con ellos. ¿Qué te pasa? Oye, oye, oye. Te recuerdo que a mí también me ha perjudicado. ¿Sabes qué? ¿Qué? Yo tenía una carrera exitosa como cantante. Pero claro, vino la señora con sus costas enormes a amalorarla todo. ¿Qué tienes, ah? Oye, oye. Anda con tu chiqui vieja, ya. Salga. ¿Qué te pasa? Ya, oye, oye, oye. Hablo con mi hermano. Oma, casi no hay la cosa. No la vengas a culpar también de tu mala suerte, te digo. A tú, grandota. Ya, Yuli, llevas a tu familia y yo me encargo de mi papá. ¿Perdón? ¿Mi familia no está haciendo nada? Es su papá y doña Francesca quienes están haciendo todo el escándalo. Claro, porque tus tíos los provocaron. ¿En qué momento? Típico, ustedes nunca tienen la culpa. Oye, ¿por qué me hablas así? Yo solamente te he pedido ayuda. Si quiere ayuda, pídesele a su enamorada, porque yo ya no trabajo por usted ¿Qué? Oye, ¿cómo se te ocurre hablar así de mi enamorada? Yo no tengo por qué ayudarlo en ninguna cosa No puedo creer que un vino tan fino haya causado ese efecto ¿Seguro habrá sido eso? ¿No habrán tomado otra cosa? Yo mismo lo descorché, mira cómo se ha puesto madame A lo mejor le ha salido su yo interior Un momentito, ten cuidado con lo que dice porque te puedo dar La estoy viendo chupando y vociferando en plena calle ¿Cuándo abrirán los ojos? Un viejo chocho es lo que eres, no sabe lo que dices Como le dije más temprano, nosotros somos una mejor familia ¡Ay, la familia unida! ¡De fin, niña, los Montalbán somos mejor que ustedes en todo sentido! ¡Ay, por favor, no me hagas reír ni chupar, ¿saben? Nosotros no hacemos ese tipo de escándalos ¡Ay, no, claro, ustedes son tan finos! Sí, 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 la verdad es que nos sobra la clase ¡Ay, nos sobra la clase, nos sobra la clase! ¿Qué le va a sobrar a la clase? ¡Miserales y m***a! Mira, nosotros nos retamos en la actividad que ustedes quieran y le ganamos Sí, elijan cualquier actividad, cualquier deporte y los hacemos purés ¡Muy bien, muy bien! Así que nos retan, ¿no? Cualquier disciplina a la que ustedes elijan le ganamos Perfecto, tomamos el reto Le vamos a hacer morder el polvo de la derrota ¡Sí, sí, Peter! Tengo algo que decirles. Yo no. Si estoy aquí es porque me revienta la cabeza. No puedo moverme. Oh, giro pudiendo preparar té antiresaca para Diego San. Después giro y me preparas uno para mí también. Quiero informarles que mañana tenemos un enfrentamiento con los González. En un reto de talentos. ¿Los Maldini contra los González? Así es, Peter. Si ganamos, ellos se irán de las Nuevas Lomas por un fin de semana. ¿Y si ganan ellos? Intercambiaremos casas por todo un fin de semana. ¡Qué buen chacarrillo, madame! ¿Es en serio? ¿Cómo, Shiroi? Eso sonando divertido. Pero ustedes tendrán que quedarse en la casa al servicio de los González. ¿Cómo te quedó el ojo chino? No se preocupen. No vamos a perder. Déjame ser como soy, que la vida es una sola. No, cantar no es lo mío. O sí. Hola. ¿Qué pasa? ¿Qué opinas del concurso? No voy a participar. ¡Qué mentiroso! Si te escuché ensayando. ¿Y tú qué vas a hacer? Ya, ni idea. Hagamoslo juntos, pues. ¿Como los numeritos que nos obligaban a hacerle a los tíos en sus cumpleaños? Que los mellizos canten, que los mellizos bailen. Odiábamos eso. Pero mi mamá nos clavaba una mirada y ahí estábamos, cantando y bailando. El tío Jorge nos da propinas. Bueno, ahora es más o menos lo mismo. Si no hacemos nuestro numerito, papá nos mata. A ver, muete. No seas loco. ¿Qué hacemos en algo, pues? Jimmy, 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 Jimmy. Bueno, ya, sí, sí, sí. Vamos a darle unos minutos más al Jimmy's, pero si no aparece, vamos a tener que descalificarlo. ¡No! 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 ¿Dónde está el niño? Voy a verlo. Tranquila, tranquila. Yuli ya fue por él, debe estar nervioso. Ay, bueno. Vamos a comenzar la cuenta regresiva, ¿sí? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4. ¡Ahí está, Jimmy's! ¡Aplausos para Jimmy's! ¡Aplausos para Jimmy's! Míralo. ¡Ay, mira! ¡Es muy talentoso! ¡Está caminando, mira! ¡Sí, está dormido! ¡Muy bien, caramba! ¡Mira, ahora! ¡Está escalando el Éveres! ¡Está escalando el Éveres! ¡No, qué difícil, está escalando! ¿Y la papá? ¡La pared! ¡La pared! ¡Mita la pared! ¡Parece que está como confituado, encerrado, en sí mismo! ¡Ahí está caminando! ¡Se está mirando! ¡Hay una luz al final del túnel! ¡Qué lindo! ¡Qué excelente! ¡Muy bien! ¡Eso! 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 ¡Una vez! ¡Oah! ¡Qué hermoso! ¿Qué tal, derroches de talento? ¿A dónde va? ¿Jimmy? ¿Qué va a ser? ¡No! ¡Uy! ¡Qué del cálculo! ¡Ha sido un gestor! ¡Gracias! Y ese payaso maravilloso, ¿qué tiene que ver con la familia Malini? La payaso yo, el jurado va anunciar el ganador... El ganador el payaso Peter. ¡Piter! 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 ¡Muy bien! Vamos, dos a dos. Ah, no pasa nada. ¡Fíder! 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 Dios mío, ha sido la experiencia más tóxica de toda mi vida. Un segundo más y me desmayaba. ¿Por qué no habré usado el baño de abajo? ¡Alessia! ¿Estás bien? ¡Oye, tú! ¡Dime qué es en mi cuarto! ¡Te dije que no entraras! Nada, entré para ayudar a Giro a mover la cama y limpiar mejor. Oye, ¿tienes buenos libros de administración, ah? ¡No toques mis cosas! ¡Te lo prohíbo! ¡Ah, pero tal vez algún día me lo prestes! ¡No, no, no! ¡Te lo voy a prestar! ¡Y sal de mi cuarto inmediatamente! ¡Oye, tú no me das órdenes! ¡Ahora vas a ver! ¡Ya vas a ver, ah! ¡Vas a ver! ¡No necesito más de lo que quiero! ¡No, no, no, no! ¡No puedes entrar! ¡Está en las cláusulas! ¡Bueno, las cláusulas también están que no cojan mis cosas! ¡No, eso no está! ¡No importa! ¡Igual no lo hagas! ¡Ya, está bien! ¡No los voy a coger! ¡Ay, no te creo! ¡Ah, eso es asunto tuyo! ¡Es que le voy a poner llave en mi cuarto! Sí, señorita Lecia, ¿alguna cosita? Félix Arda, no estoy ocupada. Le recuerdo que ningún Maldini Montalbán puede ingresar a ese recinto. ¡Pero es que no! ¡Está metido su cico donde no bebe! Señorita Lecia, si sigue con esa actitud, voy a tener que informarle a su papá y a doña Francesca. ¡Ya va! ¡No, Félix! ¡Pero es que le he dicho cien veces que no se metió mi cuarto! ¡Son las reglas y las reglas son para cumplir la señorita Letra! ¡No, ya! ¡Félix! ¡Félix! ¡Está bien! ¿Está bien? Déjame tranquila. No soporto que te metas en mi vida. Hola. Bueno, así como tú revisaste mis cosas, yo voy a hacer lo mismo con las tuyas. A ver, quedamos por acá. ¡Ay, qué ridículo! Kim y Jim, juntas por siempre. Eso lo escribió ella. Ay, sí, claro. Por supuesto. ¿Tú conoces mi letra? Yo no conozco nada tuyo, ¿sí? A ver, ¿qué me hace traca? Seguro guardas calatas. ¿Qué es esto? Me alegré por esa nota y la guardé. Me pareces un stalker guardando fotos mías. Chao. Chao. Con este sombrero de Teresa voy a poder leer las separatas de mi instituto. ¡Ay! Debe ser Jimmy para contarme que votó de la casa la espantosa de su enamorada. Muy buenos días Estoy buscando a la señorita Julie Flores Ah, sí, sí Está en la casa al frente Ok, gracias ¡Gracias, Giro! ¡Oh, timbre! ¡Gracias! Muy buenos días Estoy buscando a la señorita Julie Flores Madame Yuri tomando su hora en terraza ¡Señora directora! ¿Vives en la opulencia y estás solicitando media beca? Señora directora, déjeme que le explique Yo no vivo aquí Aquí viven los Maldini y Montalbán y yo soy su empleada doméstica ¿Pasa algo? ¿Es usted su mamá? No, soy su tía ¿Algún problema? Mi nombre es Cecilia Valladares y soy la directora del instituto donde estudia su sobrina Vine por una solicitud de recategorización Pero veo que no lo necesita Sí la necesito Yo vivo al frente Déjeme que le explique Fue porque ganamos un concurso y por una apuesta y en realidad los dueños de la casa nos dejaron pasar un fin de semana solo un par de días Pero nosotros no somos los pudientes son ellos Sí, los millonarios están al frente Ya veo Tu solicitud ha sido evaluada y rechazada Rechazada Teoría acorde a tu estatus Déjeme explicarle, por favor Yo le puedo contar lo que está ocurriendo realmente Teniendo plata y se hacen los vivos, ¿no? Por eso es que el Perú está como está Con permiso Madame Julie Pero, pero, pero Tía, ¿y ahora cómo voy a hacer para seguir pagando mis estudios? Mira, y si le invitamos otro día y le explicamos cuál es realmente la situación le mostramos la casa No, tía, va a pensar que es puro cuento Ay, Dios Julie, a ver ¿Qué es esto que dice acá? ¿Qué dice? Ay, Giro siendo culpable ¿Por qué insistiendo? Giro a Yuri-san Vamos, vamos a piscinar el ajar Vaca, vaca